De arriba de aquella loma te llamo y te sigo así, te llamo y te sigo así Sale un ratito Cholita y ven al lado de mí, ven al lado de mí Sale un ratito Cholita y ven al lado de mí, ven al lado de mí Bonita mi naranjita, ¿quién no la quiere tener? ¿quién no la quiere tener? Yo la cuido día y noche, no se me vaya a perder, no se me vaya a perder Yo la cuido día y noche, no se me vaya a perder, no se me vaya a perder Vamos Pedro Gutiérrez, eso Así, Rosita Virre, goza, goza Si tú supieras Cholita, trabajos que paso yo, trabajos que paso yo Por andar de enamorado, mi ponchito se acabó, mi ponchito se acabó Por andar de enamorado, mi ponchito se acabó, mi ponchito se acabó Así, así es la suerte, así es que vamos a hacer Pa' unos la vida es buena, pa' otros a padecer Así, así es la suerte, así es que vamos a hacer Pa' unos la vida es buena, pa' otros a padecer Así es la suerte, así es la suerte, así es la suerte Gracias por ver el video